Esta es la montaña de Selaque, con una altitud de 2.849 metros sobre el nivel del mar. Su área total del parque es de 26.378 hectáreas, de las cuales 14.000 hectáreas corresponden a la zona núcleo intocable y 11.000 hectáreas de la zona de amortiguamiento. Por años la montaña de Selaque ha sido uno de los atractivos más grandes y que atrae a cientos de turistas a la ciudad de Gracia Lempira. Hoy con la llegada de la pandemia, este centro de atracción se encuentra cerrado desde el pasado 14 de marzo del presente año, lo que a su vez ha provocado afectaciones a la economía de varios rubros que dependen del turismo y de este atractivo natural. El sector turístico es tan grande que ha afectado directa e indirectamente, ¿verdad? Usted menciona mototaxis que llegaban a ser turistas, los hoteles, los hostales, los restaurantes, bueno, una gran gama, más de 40. Más de 44 hoteles en el destino de Gracia que se han venido afectados directamente por el tema turístico. Recordemos que también, bueno, ya estamos afrontando el mes de julio pasado, para el destino de Gracia era una temporada alta también, porque celebramos de la identidad, entonces había ya una serie de programación que se había trabajado. O sea, todos se cancelaron los eventos, recordemos, gracias Convoca, la de los poetas también, o sea, para julio era otro mes muy importante para nosotros. Pero igual, entonces, hemos venido buscando esas estrategias, ¿verdad? Porque igual, una vez que aperturemos, Celaque va a ser para nosotros un punto muy de interés para la población por el tema de salud mental. Según los encargados de esta imponente industria natural del turismo, aseguran que existía un plan de actividades para todo el año, para mostrar el esplendor y la belleza del Parque Nacional Celaque a los cientos de turistas nacionales y extranjeros que mes a mes llegaban a este punto del occidente del país. Para mencionarles, pues, el Celaque está cerrado casi desde el 14 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Cerramos a partir de que nos dieron las directrices desde Cinajer y la Municipalidad de Gracias. Pues, veníamos trabajando muy fuertemente, recordemos que nos estaba acercando la temporada alta de lo que es Semana Santa, y habíamos hecho un trabajo fuerte en promoción, habíamos viajado hasta Choluteca, Teucigalpa, en diferentes participaciones de ferias, en temas turísticos de promoción, y nos ha afectado mucho porque recordemos que ha sido una cadena, un desarrollo económico para esta zona, ¿verdad?, que turísticamente le ha estado apostando muy fuertemente. De hecho, el destino de Gracia se haya posicionado en el cuarto lugar a nivel nacional de visitación nacional más visitado. Celaque se prepara con capacitación de su personal en temas de bioseguridad para dentro de poco, aperturar sus puertas nuevamente a esos turistas, amantes de la naturaleza, deseosos de visitar este lugar natural en Gracia Lempira. En primer lugar, estamos respetando las normas del Sistema Nacional de Cinajer, ¿verdad? Eso ya no depende de nuestras decisiones, sino de las autoridades locales y a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros solo estamos a la espera de que ellos autoricen, y la reapertura inteligente igual, ¿verdad?, van por sectores también, y el tema turístico, como lo menciona usted, va a ser muy importante también, la reapertura para la salud mental de la población local. Según estadísticas que maneja la Mancomunidad del Parque Nacional Celaque Mapance, solo en el año 2019 ingresaron al área de visitantes más de 10.000 turistas nacionales y extranjeros. Hoy esta industria también se ha venido de pique, pero esperan recuperarse pronto, o los empleados del Parque Celaque se encuentran suspendidos y sin goce de sueldo desde el inicio de la pandemia. Desde el departamento de Lempira, con imágenes de Jairo, el Chele Valenzuela, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!